Vestida de garza blanca El día de tu cumpleaños mi muchachita ya ni irá Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Música ¿Cómo es posible olvidarte con una pena de monta que me está robando el alma? ¿Cómo es posible olvidarte con una pena de monta que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere el destino lo separa Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Al carabán compañero que vive llorando amor está la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo Al carabán compañero que vive llorando amor está la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco ni a las flores del camino No le cuentes al barranco ni a las flores del camino No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo, encontré a mi alcarabán lamentando su abandono a la sombra de un huvero. Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo, encontré a mi alcarabán lamentando su abandono a la sombra de un huvero. Me habló de su alcarabana, de su solitario cero y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un cariño traicionero. No sufras ni alcarabana, ellas no valen la pena, si el tiempo cura el dolor vamos a seguir camino buscando otra compañera. Sabana de mi cariño Sabana de mi cariño sabana, sabana de la hoguerita, de la hoguerita, de la vaca y Santa Clara, de la costa del Rosario, sabana de mate palma, En cada camino tuyo, ya no querido, hay una huella sagrada. Y en cada mata de espina, de tu raudal, hay una herida que sangra, en cada mata de paja, De tus cesteros hay un pedazo de mi alma, de tus cesteros hay un pedazo de mi alma, De tus cesteros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte, hay una copla grabada. En cada estero hay un pedazo de mi cariño, en cada estero hay un verso, y un pasaje en tus cañadas. Música 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 Que juega con su sendero, ya no querido al viento a su lato nada, Su despertar un corrido, ya no querido en la voz de sus mañanas, Su atardecer un poema, que la noche lo declama, Tus caños la poesía, ya no querido con mensajes de sabada. Música 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 Vengo a regalarles música, traigo canciones, traigo versos a montón, Quiero contarles mi vida, y para randear con ustedes, escuchen esta canción, Música Hay un recuerdo que oscurece mi existencia, una mujer la sombra de una traición. Música Me enamoré de ella, cuando era muy joven, entregué el alma, ella era mi devoción, Y el día que me dejó solo, sentí que se apagó el sol. Quiero matar mis penas entre las copas, sobreviviendo en un mundo de ilusión. Música Dejen que lloré conmigo, lloré conmigo el arte en tono menor, En este baile de máscaras encontré mi perdición. Música 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 Yo canto todos los días, salgo en periódicos, en radio y televisión, Quien me ve en el escenario, miren ni un hombre de éxitos, un artista triunfador, Pero cuando quedo solo, que quedo solo, me encierro en mi habitación, Música Porque ninguno comparte, la tristeza del payaso, al terminar la función. En este abismo, por favor, denme la mano, no tenga miedo, desnude su corazón, Y al terminar de parrandear con ustedes, volveré a quedarme triste luchando con mi dolor, No me vaya a dejar solo, ayúdeme por favor. Si usted es católico, hable con su sacerdote, si es evangélico, conversa con su pastor. Diga que un amigo suyo, que ahora es mendigo, necesita protección, Pídanle a Dios que me ayude, regalen una oración. Música Tú llegaste a mí como errante golondrina, y le diste luz y sentido a mi existir. Tú me diste fe, esperanza y comprensión, con tu tierno amor y tu forma de vivir. Serían cosas del destino, que nuestras vidas se tuvieran que juntar. Tú llegaste a mí como errante golondrina, y le diste luz y sentido a mi existir. Tú me diste fe, esperanza y comprensión, con tu tierno amor y tu forma de vivir. Serían cosas del destino, que nuestras vidas se tuvieran que juntar. Para poder recorrer, siempre felices los dos un mismo camino. Serían cosas del destino, que nuestras vidas se tuvieran que juntar. Para poder recorrer, siempre felices los dos un mismo camino. Música 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 Yo siempre recuerdo a nuestro primer encuentro En aquel café que hay en la calle del centro Tus manos temblaban como marioneta al viento Me acariciaba junto con tu suave aliento Yo siempre recuerdo a nuestro primer encuentro En aquel café que hay en la calle del centro Tus manos temblaban como marioneta al viento Me acariciaba junto con tu suave aliento Jamás emprendas tu vuelo Mi golondrina porque moriré de amor Ya que tú eres la ilusión Y el complemento de mis ansias y anhelos Jamás emprendas tu vuelo Mi golondrina porque moriré de amor Ya que tú eres la ilusión Y el complemento de mis ansias y anhelos Yo traigo un grito llanero Que me salió del te quiero Para cantarte varina Paisaje de ensoñación Que te ha regalado Dios Junto a las cumbres andinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto Y el perfume de las flores Y sé bien que tus mujeres Tienen rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol Tierra llanera Yo traigo un grito Que me salió del te quiero Para cantarte varina Paisaje de ensoñación Que te ha regalado Dios Junto a las cumbres andinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto Y el perfume de las flores Y sé bien que tus mujeres Son las rosas y claveles Y el jardín de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Pinteles de un arrebol Pinteles de un arrebol Soy el último coplero Del gran cajón araucano La gente dice que ya no salen más cantaclaros Yo parrandí en la baicera Banco al medio y mate caña De caicar a matillura De caucaso a caño bravo Unos me dicen cuñado Otros me dicen paisano Me divierto en la sabana jalando Ganado por tallo Y en este un potro en pelo Y soy seguro en la santo Yo soy un hombre tan criollo Que nací en un vecindario Yo trabajé en el cedral En el frío y mate guamo Cuando había caballo bueno Y se conseguía orejano Que había pasto real en bruto Y era silvestre el marrano Que se bebió el aguardiente En la boca un nemesano Que las capoteras eran Cuero de rey y venado Contrapunteo en el arpa Y me sobró ante el contrario Soy como el gallo gallino Que cuando no gano en tapo Es por eso que yo digo Siempre cuando estoy cantando Un coplero como yo Si ha nacido está mamando Yo no sé por qué La pura bota Hombre es tan vergatario En el pueblo de Mantejales Yo me la vivía cantando Y comenzó a preocuparme La suerte de mis hermanos Y me acordé de Bolívar Y me sentí avergonzado Su palabra era un grito Al ver la paz ya sangrando Seguimos siendo colonia Después de 500 años Su maestro Simón Rodríguez Se lo vivía recordando Que si un pueblo no se educa Nada hacen con libertarlo ¿Por qué volvería a caer en manos De los extraños? Yo no me puedo explicar Que existan venezolanos Que permanecen tranquilos Y están mirando a su lado Que matan los estudiantes Y el pueblo se muere hambriado Y en el país hay millones Para vivir derrochando Tienen que tomar conciencia El general y el soldado El obrero de la fábrica Y todo el campesinado Que no podemos seguir Así de brazos cruzados Que los colosos del norte Nos continúan acechando Y parece que olvidamos Que fuimos un pueblo bravo Y en el nombre de Bolívar Esas cadenas rompamos Porque quieren entregarnos A los norteamericanos Y en el nombre de Bolívar El 2 de agosto Recuerdo fue que nació Ángel Hurtado Al lado del Nazareno Nació en el pueblo de Achagua Antiguo pueblo apureño Y pa' terminarse de criar Buscó a San Pablo Paeño Donde adquirió por completo La práctica del llanero Terminó de hacerse un hombre Somando potros herreros Era jinete en la silla Mejor si montaba en pelo Toros de dieciocho arrobas Salvajes y montañeros Hurtado pa' dominarlos Nunca buscó compañeros Cruzaba nado de noche Varios caños y esteros Y amanecía en su trabajo Como que estaba durmiendo A veces de mes a mes Se acercaba por los pueblos Visitaba las cantinas Iba a las mesas de juego Cargaba su buen garrote Y su revólver bien bueno Y cápsula en los bolsillos Que parecía un guerrillero A él le gustaban de oculto Y su vestido era negro Sombrero de pelo de guama Y un flu de cabeza de perro Y siempre andaba descalzo Pa' que no sonara el suelo Su lanza de dos anillos Armas común del llanero Nunca las dejó olvidada Mientras no las prohibieron Caimanes de cinco metros En Mati y Yure existieron Con su lanza y su garrote Hurtado peleó con ellos Y siempre salió victorioso Porque nunca lo mordieron Música Y así se afondiando Hurtado sin reconocer el miedo Peleaba duro a las manos Y era muy buen garrotero Pero en una linda tarde Del bonito mes de enero Se presentó por San Pablo Don Areva los sedeños Conquistó a todos los peones Pero ninguno quisieron Hurtado sin convidarlo Ahí mismo se alió con ellos Pelearon en Guasualizo Y buscaron a Río Negro Allí mataron a Funes El dictador de aquel pueblo Hurtado era de la gente En la que mandaba cuervo Con Pedro Pérez Delgado Se apartaron de ese deño Por disgusto personal Hurtado se apartó de ellos Y quedó en el Alto Apure En esos océanos huyendo Se remontó en el Cedral En un caballo puentero Y al lado de Ubaldi no arriaga Luchando contra el gobierno Entró al pueblo de San Fernando Por el Picacho de San Pedro Muerto a Ríaga en la batalla 20 de mayo recuerdo Perdió la revolución Y ganaron los bomberos Hurtado logró salvarse Su caballo muy ligero Pero sí se aconsejó Y se metió un vivir bueno Hoy es un padre de familia Y se metió a Conuquero Tiene una hacienda de caña En terrenos ingleseros Vive en tierras de Bruzual Vecindario del Platero Donde pueden encontrarlo Los que deseen conocerlo Cenicienta, cenicienta La de larga cabellera Y zapatos de cristal La del alma entristecida Y mirada angelical Vio realizado sus sueños En una noche triunfar Cenicienta, cenicienta La de larga cabellera Y zapatos de cristal La del alma entristecida Y mirada angelical Vio realizado sus sueños En una noche triunfar Cenicienta De ti aprendí como soñar Y encontré razones para esperar Con inocencia, con esperanza y con fe Hasta un milagro todo se puede alcanzar Cenicienta El cielo a ti te dio una señal Y conociste la belleza del rosal Porque bebiste en un caliz de amargura Para después llevar la corona real A lo mejor A la marcheda A la luz De la luz Y ahora De la luz Y ahora De la luz A la luz A la luz Y ahora A la luz y 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 La serenata que le ofrecí aquel domingo Al carabal compañero que vive llorando Amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada Yo también lloré contigo Al carabal compañero que vive llorando Amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada Yo también lloré contigo No le cuentes al barranco Ni a las flores del camino Que el llanto regó tu huella Cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco Ni a las flores del camino Que el llanto regó tu huella Cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco No le cuentes al barranco ¿Por qué la llanto regó tu huella? No le cuentes al barranco No le cuentes al barranco No le cuentes al barranco ¡Gracias por ver! 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 Digo necesita protección, pídanle a Dios que me ayude, regalen una oración